Y entonces, pues ya, estamos en vivo. Buenas tardes a todas y a todos. Y hoy le agradecemos a Gabriela, al doctor Gabriel Pérez Salazar, que acompaña en esta tarde. Es una reunión organizada por el Grupo de Investigación, Juventud y Cultura Digital del propio SIG. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Gabriela para que coordine esta mesa. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, José Antonio. Pues muy buenas tardes a todos los compañeros que están aquí en la sala de Zoom y a la gente que nos está viendo en vivo por Facebook del Seminario de Investigación en Juventud. Estamos muy contentos, muy agradecidos con el doctor Gabriel Pérez Salazar por haber aceptado la invitación para compartir su trabajo sobre memes y educación en el contexto de pandemia. Les comento, la sesión consiste en una intervención de su parte entre 30 y 40 minutos y después vamos a tener una ronda de participaciones. Hay una contestación por parte del doctor Gabriel, una segunda ronda, después el cierre del doctor Gabriel y por último el doctor José Antonio Pérez Islas nos dar unos anuncios que tiene el seminario para todos nosotros. Y pues antes de iniciar voy a presentar al doctor Gabriel Pérez Salazar para que conozcan su amplia trayectoria. Él es doctor en ciencias políticas y sociales con orientación en ciencias de la comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es autor de más de 40 documentos científicos publicados a nivel nacional e internacional, así como de los libros Internet como medio de comunicación por Plaza y Valdés en 2012 y el meme en Internet, Identidad y Usos Sociales por Fontamara en 2017. Ha sido profesor en la UNAM en el programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Comunicación y Cultura y desde 2010 es catedrático investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila en la Unidad Saltillo. Dentro de su línea de investigación centrada en la comunicación y las innovaciones tecnológicas, destacan los abordajes que ha hecho en torno a la brecha digital, los usos sociales de la tecnología, los procesos identitarios en los espacios virtuales, la cibercultura y la ciudadanía digital. Y pues sin más, le doy la palabra, doctor, y nuevamente muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Es un placer estar con ustedes, acompañarles en este seminario. José Antonio, Enrique, Gabriela, de veras, muy agradecido por la invitación. Muy bien, en esta tarde me permitiré compartir con ustedes una charla, un trabajo que he realizado en torno a un planteamiento conceptual, un planteamiento teórico, que es la teoría del encuadre, el framing en su terminología original. Y cómo he hecho yo un ejercicio para tratar de aplicar este marco conceptual a un fenómeno relativamente novedoso, porque en realidad no lo es tanto, que es el meme en internet y concretamente a partir de una serie de expresiones que surgieron sobre las clases a distancia en función de este aislamiento social, esto de la famosísima pandemia que seguimos sufriendo a nivel global. Muy bien, entonces, el planteamiento es este, básicamente trataremos de identificar algunos encuadres que han sido, que pueden ser aplicados en algunas publicaciones de esta pandemia, como ya les comentaba, son memes que tienen que ver con la situación del distanciamiento y de las clases a distancia, a partir de este marco de referencia, y aquí sí me voy a permitir compartir la pantalla. Ahí vamos, paciencia, ahí vamos, share screen, compartimos acá, share, y ampliamos, y esperemos que puedan ustedes en este momento ver el mapa conceptual. Perfecto, muy bien, creo que ahí estamos. Bueno, vamos a definir varios conceptos, empezaremos por el del meme. A estas alturas, ya prácticamente todo mundo que haya pasado por alguna conferencia o alguna lectura, sabe que se trata de un término que fue acuñado por Richard Dawkins en una obra de 1976, que se llama El gen egoísta. Como muchos, muchas de ustedes deben saberlo, Richard Dawkins es un zólogo. Él estaba trabajando en la observación de unos grupos de aves en un lugar remoto, en una isla, y se dio cuenta que había algunos patrones que de repente eran modificados en los cantos de estas aves, en distintas parvadas. Entonces, concibió la idea de que existe una unidad, una unidad cultural, le llama él, que en ocasiones es replicada al interior de una comunidad determinada y que forma parte, entonces, de su acervo. A esta unidad cultural, tomando como base el griego, le llamó meme. Meme va parte de una etimología griega que significa lo mismo, ¿ok? Entonces, ese es el contexto en el cual Richard Dawkins, lo vuelvo a decir, zólogo, concibe el concepto del meme. En este planteamiento del meme, surgen una gran cantidad de iniciativas, hay toda una corriente, desde muy distintas disciplinas, desde muy distintas aproximaciones, que tratan entonces de entender una gran cantidad de fenómenos sociales y culturales concebidos entonces desde esta unidad cultural. Ahora, si ustedes seguramente se dieron cuenta, el año de la creación de este término, 1976, lo vuelvo a decir, es mucho anterior, tiene muchos años previo a internet como lo conocemos hoy en día. Entonces, es importante entonces destacar que el concepto del meme es un concepto muy amplio que tiene que ver con una concepción amplia de la cultura y cuando nosotros hablamos del meme en internet, nos estamos refiriendo entonces a un caso particular de esta concepción amplia del meme. Podemos mencionar algunos otros memes que no pertenecen a internet, que son estas unidades culturales que están siendo replicadas, como por ejemplo, cuando íbamos a un evento social, por ejemplo, una boda, entonces había un momento en el que se tocaba alguna canción en la que bailamos en grupo, la macarena, o no rompas más mi pobre corazón, etc. Hay varios rituales de estos en los que hay una serie de pasos que se están repitiendo y esos pasos constituyen una unidad cultural, entonces, que es replicada al interior de distintas comunidades y que forman parte de estos acervos. Esos son algunos ejemplos de memes que no necesariamente tienen que ver, de hecho, en este caso, poco tienen que ver con internet. Pero vamos, en términos populares, digamos, en términos comunes, cuando se usa la palabra meme, lo primero que viene a la mente de muchas personas es precisamente el meme en línea, el meme en internet. Y la mayor parte de las veces se piensa desde una fotografía, que puede ser una imagen, una captura de pantalla, muy probablemente de algún producto cultural, que puede ser una animación o alguna película, y que puede tener o no un texto adyacente o incrustado. Entonces, comúnmente es eso a lo que se le suele llamar meme, aunque en realidad se trata de unidades, incluso dentro de los espacios virtuales, que tienen distintas formas de ser representados. Repito, unidad cultural que es replicada al interior de una comunidad y que forma parte de estos acervos. Esta definición puede ser ampliada incluso a formas como los emoticones, que están dados entonces por cadenas de caracteres. El dos puntos, y cerramos paréntesis, que hoy en día en muchas plataformas sociodigitales se convierte en el emoji de la carita sonriente, en sistemas anteriores denotaba entonces, o trataba de transmitir una carita sonriente. A eso me refiero. Igual los acrónimos, las abreviaturas, son estos elementos tan presentes en muchos entornos de la cultura digital, que están dados por cadenas de caracteres. Otro tipo de memes está dado también por audiovisuales, auténticos audiovisuales. En otras ocasiones son GIFs animados. Cuando hablo de audiovisuales me refiero, por ejemplo, a fragmentos de películas. Hay uno muy famoso que me gusta mucho, ha generado muchísimos ejemplos, que es cuando Hitler se entera de algo. Es un meme muy, muy famoso, en el que hay un fragmento de la película La Caída, es una película que si no la han visto, narra los últimos días de Hitler. Entonces está en su búnker y sus generales le dan la mala noticia de que pues todo está perdido. Entonces Hitler hace un berrinche, golpea la mesa, ya lo sabe, pues ya lo han visto. En este caso el meme sufre una modificación en los caracteres que a modo de subtítulo son agregados encima de este audiovisual, preservando la cinta, la banda original, la banda de audio original. Para quienes, aquellas personas que sí hablan alemán, yo no lo hablo, porque sí hablan alemán, me dicen que de repente les cuesta mucho trabajo seguir este meme, pero para quienes no lo hablamos, suele resultar entonces en una adaptación a alguna situación particular. Por ejemplo, Hitler se entera que perdieron los Pumas o Hitler se entera que nadie fue a la votación, etcétera, lo que haya sido. Entonces este meme, en tanto, insisto, unidad cultural que está siendo replicada y que forma parte de los acervos de una comunidad, tiene una morfología distinta a lo que comúnmente se suele conocer. Bueno, en todo caso, como podemos ver en la parte superior izquierda de este mapa conceptual, partimos de una conceptualización del meme en tanto signo digital. Es decir, se trata de un elemento significante que posee un referente. Y esto de los referentes se da en distintos planos de sentido. Las comunidades que los construyen, que los usan, que no necesariamente están dados solo por jóvenes, y eso también hay que decirlo, es una forma de expresión cultural que ha rebasado a muchas fronteras etarias. Entonces, da lugar entonces a varios, decía yo, a varios planos de sentido. Algunos que tienen que ver con la misma unidad de la cual parte, es decir, el referente, la captura de pantalla. Y en segundo lugar, lo que ha sido llamado como una situación de oportunidad. Es decir, que aquello de lo cual se hace la adaptación y de lo que se está hablando. Entonces, ahí hay varios sentidos, hay varias capas de sentido que están operando. Perdón, voy a estornudar. Se me fue, perdón. Estábamos en lo del signo digital. El signo digital, que en este caso, el meme, posee una dimensión profundamente intertextual. Es decir, hace referencia, es un texto sobre otro texto, hace referencia a otros elementos que están presentes en la cultura popular, insisto, tanto en la situación de oportunidad de que se trate, como en aquel producto de comunicación, si es que ese es el caso, del cual se esté siendo tomado el meme en cuestión. De tal manera que ocurre lo que llamamos, Jorge Alberto Hidalgo y yo, que hemos identificado, como una resonancia. Los usuarios, entonces, que son capaces de reconocer este juego de intertextualidad, llevan a cabo este proceso de resonancia y lo pueden manifestar de distintas maneras. Esta resonancia la concebimos como un reconocimiento, entonces, de la situación a la cual se está aludiendo en estas unidades de sentido. El caso es que este reconocimiento se puede expresar de varias maneras. Una manera, y esto nos habla de distintos niveles de interacción y de participación. Algunas de las más simples son las que no vemos, es decir, simplemente el usuario está recorriendo sus notificaciones, por ejemplo, en el WhatsApp o en el Face, la red que sea, y tiene una reacción, pero no hace nada. Es decir, no da like, no da el corazón, no hace nada. Entonces, esa primera resonancia es absolutamente inabordable para nosotros como observadores. Empieza a ser registrable, y desde el punto de vista metodológico, es cuando podemos entonces establecer algún modelo para medir y cuantificar esto, cuando hay alguna reacción invisible. Un like, ahora sí, las distintas reacciones que permiten las distintas plataformas, particularmente Facebook, que es más variado en función de esas reacciones, me encanta, no me gusta, me enoja, me tristeza, etcétera, etcétera. Ustedes las conocen. O, en otro plano, incluso compartirlo, es decir, presionar alguno de estos botones, estos recursos de interacción que permiten que la unidad siga circulando, que es precisamente lo que le da la viralidad, esta posibilidad de estar, estarse difundiendo y convertirse entonces en una unidad cultural que está siendo replicada. Y hay un nivel más, este, un nivel más en esta, en estas posibilidades de participación que tiene que ver con la modificación de estas unidades culturales. Es decir, puede ser que el meme sea replicado tal cual está, o puede ser que los usuarios hagan alguna modificación para adaptarlo a alguna situación local, de tal manera que se busque una resonancia en otras comunidades a las cuales posiblemente el meme original no diera lugar. Y finalmente, lo que implica una mayor, un mayor esfuerzo, un mayor trabajo y también un mayor talento, que es la creación original de un meme. Es decir, el tomar alguna de estas plantillas, las plantillas son unidades que están previamente disponibles en este acervo, y entonces alguna persona es la primera en conectar esta imagen, este meme, esta plantilla que ya existe, con esta situación en particular, se crea entonces, se construye la intertextualidad, se construye la referencialidad, se hace la adaptación a esta situación de oportunidad, y se lanza entonces este meme. Entonces, hay muchas formas de participar que tienen que ver con muchas cuestiones, tanto personales como contextuales, y de resonancia. Mientras mayor sea el nivel de resonancia emocional, es más probable que haya alguna de estas respuestas. ¿Ok? Bueno, lo de la multimodalidad se refiere a esto que yo explicaba anteriormente, en función de los distintos signos que acompañan una enunciación en un contexto determinado. Es raro que vaya un meme solo. Prácticamente siempre lo acompañamos de algún texto, de alguna explicación que le da contexto a aquel signo que estamos transmitiendo, y entonces todo esto, todo, incluso la imagen de perfil de quien lo coloca, si es en algún grupo en particular, etcétera, todo esto contribuye a la construcción del sentido de esta unidad que está siendo replicada. Entonces, son procesos sumamente complejos, pueden ser procesos sumamente complejos en la generación de sentido, dependiendo de estos factores que he mencionado y muchos otros que en este momento no he tocado. Y vamos, eso es en términos generales lo que podríamos decir sobre la, así muy rápido, sobre la teoría, la llamada teoría del meme. Como les decía al principio, he hecho un intento, esto es un ensayo, esto es una aproximación metodológica en la que he tratado entonces de aplicar a este objeto de estudio y a este caso un referente conceptual que está dado por la llamada teoría del framing o teoría del encuadre. Este marco conceptual parte del trabajo de autores como Bateson, Goffman, inicialmente, y el planteamiento es, tiene todo el sentido del mundo. Dicen ellos, los sucesos que ocurren en la realidad en el mundo pasan siempre por procesos tanto personales como sociales de interpretación. Es decir, incluso cuando se es testigo de primera mano de algún acontecimiento, por ejemplo, voy por la calle y veo un accidente, incluso en ese momento cuando no hay ninguna mediación y es directo mi contacto y mi experiencia con ese fenómeno, hay un proceso de encuadre. Mis antecedentes, mis prejuicios, mis experiencias previas me hacen acomodar ese suceso incluso en mis propias autonarrativas. Por ejemplo, si en este accidente veo que participa un camión de transporte de personal con texto. A ver, voy a explicar esto. Aquí en Saltillo la mayor parte de las industrias están en los dos extremos de la ciudad. O están en el extremo norte o están en el extremo sur donde nadie vive. Por lo tanto, todos los días nuestras vías de comunicación se ven saturadas de camiones de transporte de personal que llevan a la gente, a los trabajadores, a estas plantas. Y es muy común la experiencia de haber tenido algún percance o algún encuentro muy desagradable con estas unidades de transporte. Bueno, eso me encuadra, esa es una experiencia que a mí me encuadra. Y entonces, si yo veo este accidente y veo cualquier otro vehículo y un camión de transporte de personal, mi propio encuadre hace que mi auto narrativa diga, ah, pues fue esa bestia, porque yo sé que son unas bestias, ¿ok? Porque así lo he encuadrado, incluso, insisto, esto es muy importante, incluso en mis propias auto narrativas y no se diga lo que ocurre cuando a nivel institucional, esto ha sido muy trabajado desde el punto de vista de las industrias informativas, cuando se construyen entonces narrativas periodísticas en torno a la realidad. Entonces, la realidad siempre pasa por estos procesos de selección, de filtrado, de énfasis, de exclusión, de prescripción, que es lo que está abajito de donde dice framing en este marco conceptual. Ese es el encuadre, esos son los posibles encuadres que ocurren en estas narrativas y esto ha sido estudiadísimo, trabajadísimo desde hace mucho tiempo en muchos ámbitos de la comunicación y otras disciplinas, pero particularmente en la comunicación, insisto, en dos áreas en particular, una, la que tiene que ver con los procesos de construcción social de la realidad, economía política, la sociología de la producción del mensaje, etcétera, y hay varias líneas teóricas que se han apoyado desde la teoría del encuadre y por otro lado, lo que tiene que ver con la comunicación política, esto es trabajadísimo y es muy interesante, mucho del marco teórico y mucho del trabajo teórico que se ha hecho pertenece a este segundo ámbito, insisto, el de la comunicación política y entonces se hacen estudios desde análisis de discurso en relación por ejemplo al encuadre que un candidato hace sobre un tema en particular, cómo es que lo presenta o no habla de él y si lo presenta entonces qué sí pasa en su discurso, qué no está en su discurso, etcétera, etcétera. Todo eso entonces para dar cuenta de los procesos de encuadre en los discursos en los discursos de un candidato por ejemplo, puede ser una institución, puede ser una organización también, en sus narrativas organizacionales ocurren también todos estos encuadres. Muy bien. Hay uno, hay un trabajo en particular, Snow es uno de los autores que en la cultura anglosajona ha trabajado con mayor profundidad y amplitud esto de los encuadres, concretamente en torno a los procesos de participación ciudadana. Entonces, hay un trabajo de 1986 de Snow, Crutchford, Warden y Benford en el cual yo me baso en el que ellos plantean cuatro posibilidades en torno a cómo pueden ocurrir de manera mucho más concreta y mucho más específica una serie de cuadras que es lo que está en la parte inferior de este mapa conceptual. El primero tiene que ver con el establecimiento de fuentes que es cuando se construyen correspondencias entre dos sucesos que originalmente no estaban conectados en términos del discurso o en términos de las concepciones de las audiencias de los públicos. El segundo tiene que ver con la ampliación de marcos que es cuando se refuerza algún marco explicativo concreto. Por ejemplo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, vacúnate, vacúnate, vacúnate. Entonces, existe una gran cantidad de encuadres que parten de esta forma específica de hacerlo. Lo otro, el siguiente, el tercero, tiene que ver con la extensión de marcos, en la cual se busca ampliar los públicos la base de apoyo a partir de un mensaje que entonces contribuya a que les sea significativo un asunto que posiblemente originalmente no lo habían tomado en cuenta estos públicos o estos sectores de la ciudadanía en el caso de los movimientos sociales. Y finalmente la transformación de marcos que tiene que ver cuando hay una concepción socialmente ya más o menos establecida o aceptada o que se considera como lo normal o tradicional y entonces se busca hacer modificaciones, reposicionar, reacomodar esas concepciones y estos encuadres van dirigidos precisamente a esta transformación de marcos. Muy bien, grandes rasgos ese es el marco teórico del cual parto para el trabajo que les voy a compartir enseguida en cuanto yo pueda dejar de compartir la pantalla no puedo. Bueno, me voy a seguir así entonces me voy a seguir así no puedo dejar de compartir pantalla por más que trato. Bueno, me sigo así no pasa nada. Muy bien, lo que sigue es la descripción de mi estrategia metodológica en esta estrategia metodológica hicimos un registro de memes que tenían que ver concretamente con situaciones que hicieran alusión a la pandemia y a las clases a distancia esto ocurrió entre el primero de abril y el 30 de septiembre de 2020 en Facebook y Twitter de tal manera que logré integrar un corpus de 111 memes no se preocupen no los vamos a ver todos este 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 sentido este sentido a partir de este criterio fue cumplido a partir de lo que se conoce como el análisis multimodal a partir del modelo de O'Halloran 2012 que nos permite entonces identificar su sentido desde todo este contexto no solo el meme en sí mismo sino de todo el contexto la publicación la página el texto que acompañaba la publicación el meme etcétera de tal manera que lo que buscamos hacer es ubicar a partir de estos cuatro tipos de 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 encuadres de Snow, Roger, Worden y Benford en 1986 como es que estaban ocurriendo he sido yo muy insistente en que esto ha sido un ensayo una aproximación porque no he encontrado yo ningún otro trabajo que haya tratado de aplicar este marco teórico concretamente el de estos autores a el estudio de memes y sobre todo porque se trata de una situación que no corresponde a los movimientos sociales que es donde originalmente había sido concebido este trabajo después de hacer entonces este levantamiento de datos y de hacer una 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 recodificación de los memes que habíamos encontrado podemos podemos clasificarlos de esta manera entonces hay este veinticuatro memes que puedo ubicar en el caso del establecimiento de fuentes en el caso de ampliación de marco la ampliación de marco se divide en varios subtipos uno de ellos es la ampliación de valor que ocurre en trece ocasiones y el otro es la amplificación de creencia que ocurre de cuatro maneras particulares aquellos memes que destacan la gravedad del asunto que fueron seis posicionamientos que denotan o que hablan sobre el origen o la causa de la cuestión que son diez representaciones estereotípicas de los protagonistas que aquí yo encontré treinta y dos y creencias sobre la pertinencia de tomar una acción que fue en un caso en términos de los extensión de la extensión de marcos fueron ocho en la transformación de marcos en dos clases particulares la primera la transformación de marcos interpretativos de asuntos específicos que lo encontré en tres memes y cambios en marcos interpretativos globales que lo encontré en diecisiete ocasiones de tal manera que en total eso nos da ciento catorce posibilidades de análisis de encontrar estos encuadres tengo que decir que hay memes que pueden dar lugar a más de un encuadre entonces por eso no cuadra la suma de los ciento once que yo les había mencionado anteriormente en relación con el tamaño del corpus y otros diecisiete memes que no en los que no me fue posible encontrar ningún enmarcado evidente los cinco encuadres entonces más frecuentes son estos y son a partir de los cuales les presentaré enseguida los ejemplos en primer lugar las representaciones estereotípicas de los protagonistas el establecimiento de puentes en segundo lugar en tercero cambios en los marcos interpretativos globales en cuarto la amplificación de valor y en quinto los posicionamientos sobre el origen o causa de la cuestión y vamos ahora sí por lo que realmente vivimos todos los memes aquí entonces en este en este primer caso esto es una selección por supuesto es una selección son un par de memes nada más en cada uno de estos cinco casos que son los más frecuentes en la representación estereotípica lo encuentro tanto en profesores como en estudiantes y en profesores la mayor parte de las representaciones tienen que ver o con una una aludida baja competencia tecnológica que no sabe emprender el cañón que no sabe emprender el utilizar las plataformas etcétera etcétera o con en términos de una sobrecarga de trabajo como este entonces cuando el profesor no te deja de pedir trabajos a ver si esto es de tu talla y ahí aquí está la intertextualidad es decir uno tiene que haber visto esta película de los increíbles para saber qué es lo que ocurre o sea uno tiene que saber que donde dice pdf con virus es un explosivo y que ese explosivo es lanzado sobre el protagonista de la película a eso se refiere esta es una de las competencias entonces culturales que hay que tener en términos de la construcción del meme cuando yo les decía de esa capacidad argumentativa y expresiva de tomar un elemento como este esa captura de pantalla que tiene ese contexto que ya expliqué y relacionarlo entonces con esa situación de una sobrecarga de trabajo o por el otro lado lo que tiene que ver con los estudiantes también el profesor explicando el nuevo tema en clase y yo sin saber decirle que tiene el micrófono apagado o sea insisto esto de las bajas competencias de los profesores o en los estudiantes en términos de los estudiantes este es un meme que se usa con mucha frecuencia para denotar situaciones de distracción para la procrastinación entonces ahí está la tarea y este y vamos la atención está en todo menos en la tarea o este otro la otra imagen que le acompaña es que no me gustan las clases porque no explica bien y el niño está jugando y sin poner la menor atención como posiblemente en algunas ocasiones pueda ocurrir con algunas personas el establecimiento de puentes en este caso lo encuentro en función de la problemática que se dio cuando se estableció recordemos cómo pasó esto fue de un día para otro estábamos a finales de marzo la tercera semana de marzo si mal no recuerdo cuando a nivel federal saben que se detiene esto no hay clases hay una pandemia tenemos que guardar distancia social y entonces todos nos vimos todas y todos nos vimos sorprendidos sorprendidas por esta situación en un contexto nacional caracterizado por altísimos niveles de brecha digital no tanto porque no haya suficientes dispositivos es decir el fenómeno de la brecha digital ha evolucionado muchísimo y los dispositivos móviles han reducido en parte algunas de las dimensiones de la brecha digital pero no todas y no necesariamente las más importantes que se refieren a las competencias tecnológicas o a un asunto que tiene que ver con la infraestructura que es la disponibilidad de un ancho de banda suficiente para poder establecer entonces clases a distancia México tiene una situación particularmente grave en este sentido y si ustedes recuerdan sus propias experiencias en estas primeras semanas debe haber sido terrible como lo fue para mí yo tuve que contratar otro servicio adicional al que ya tenía de internet en casa de tal manera que estoy pagando dos servicios de internet porque si no no me aguanta no me sale no me aguanta la clase este meme entonces lo que denota es como muchos profesores pueden tener buen equipo pero este en particular que se asume la primera persona en la enunciación es el yo que enuncia el meme tiene ahí una computadora de juguete denotando precisamente estas limitaciones en términos de la brecha digital y el otro el de DiCaprio yo luego de dar clases online sin que se fuera el internet a todos se nos ha caído el internet a media clase a todos y a todas nos ha ocurrido entonces cuando uno pasa uno brinda jóvenes llegamos hasta el final todos eso en el establecimiento de puentes uno de los sentidos que se construyeron aquí de manera más clara con mayor contundencia es muy parecido al caso anterior pero desde el punto de vista de los estudiantes desde el punto de vista de sus propias limitaciones que suelen ser bastante más dramáticas que las que tenemos los profesores mal que bien la mayor parte de los profesores al menos en nivel universitario contamos con un equipo contamos con acceso a internet no otros profesores no en situaciones de educación básica y no en áreas remotas pero quienes nos encontramos en ciudades quienes nos encontramos en niveles educativos superiores más o menos ahí tenemos más o menos resuelto el asunto pero muchos estudiantes no incluso en los grandes centros urbanos incluso en estos lugares donde se supone que el asunto de el acceso está resuelto en realidad no lo está en parte por esto que yo ya les decía esta dimensión de la brecha digital en México que tiene que ver con bajos niveles bajo disposición de ancho de banda y lo que está en el meme de la derecha es el caso más dramático a mí de veras me estruja el corazón cada vez que veo este meme clases online existen y el vato que no tiene internet este de veras me estruja el corazón y cuántos de mis estudiantes están acá y cuántos de nuestros estudiantes están acá bueno pasando a otro de los marcos esto de los cambios en los marcos interpretativos globales requiere un poquito de contextualización hubo un discurso por ahí de finales la primera década de los dos miles finales de los noventa y primera década de los dos miles en términos de la sociedad de la información y hubo muchas posturas muy optimistas exagerada e irrealmente optimistas en torno a los posibles beneficios de la sociedad de la información luego vinieron las voces críticas e incluso Schiller por ahí fue muy crítico desde el principio pero bueno el caso es que se construyó un discurso en el que la modernidad y el la posibilidad de las clases a distancia las clases en línea se convirtieron en una premisa de excelencia en una premisa de progreso en una premisa de modernidad antes de la pandemia probablemente lo recuerden muchas de las campañas publicitarias de universidades privadas enfatizaban este aspecto tenemos educación virtual y como si tal cosa entonces nos llevara automáticamente a procesos educativos pues de alguna manera mejores más eficaces etcétera etcétera cuando estas voces críticas de la sociedad de la información lo que han dicho es que haber cuidado eso es un determinismo tecnológico la mera presencia de la tecnología no necesariamente modifica los patrones culturales a los cuales se está haciendo alusión tiene que estar acompañado de otras estrategias de otras condiciones que además estén presentes en la mayoría de los casos entonces en la situación de las clases a distancia lo que vino a poner muy en claro son precisamente estas desigualdades estas condiciones de profunda muy muy profunda desigualdad en materia tecnológica no sólo de posesión de los dispositivos no sólo de acceso a los sistemas de conexión a las redes sino también en términos de las competencias digitales tanto en profesores como en estudiantes de tal manera que una gran cantidad de menes hacían alusión precisamente a esto y denotando de alguna manera que no estaban cumpliendo con el propósito que se supone que debían cumplir que es la enseñanza la construcción de conocimiento el aprendizaje etcétera entonces un minuto de clases online y yo deberíamos estar aprendiendo yo no siento que esté aprendiendo nada está abajo este fue muy este yo resoné una resonancia particular con este por algunos discursos institucionales que escuché por ahí universidades estamos muy contentos de cómo está funcionando la teleformación nos hemos adaptado perfectamente todos con cara de y cómo van las clases en línea no sólo no estoy aprendiendo estoy olvidando todo lo que sabía y el famosísimo pollito que da algo alfa en la mesa de hace un par de años y esto tiene que ver paréntesis esto tiene que ver con esta definición que les había dado del meme al principio unidad cultural que es replicada y que forma parte de los acervos de una comunidad aunque este meme en particular surge parte uno o dos años antes que la pandemia es retomado en virtud de que ciertamente forma parte de este acervo y entonces alguien lo conecta y de hecho es muy fácil que no requería de quebrarse mucho la cabeza las clases online no sirven se tenía que decir y se dijo en términos de la amplificación de valor yo encuentro esto de manera particularmente clara en función de los roles de género cuando los niños dejan de ir los niños y las niñas dejan de ir a la escuela la responsabilidad de la supervisión y del acompañamiento recae particularmente en las mamás en la mayor parte de los casos entonces estos memes lo que hacen es poner darle visibilidad a este otro asunto ampliando entonces el sentido del fenómeno de la situación de oportunidad en la que nos encontramos que es la pandemia entonces que nos medeliza a punto del ataque psicótico cuando eres mamá y te ocupas de la casa los hijos el trabajo las tareas virtuales y encima te tienes que encargar de ti misma o este otro papás yendo a trabajar y mamás apoyando las clases en línea particularmente de este meme tengo un trabajo que espero que ya no tarde mucho en salir es un artículo una hermenéutica de este meme en particular con un colega del tecnológico allá en el campus Ciudad de México en relación con estos el posicionamiento el origen de la causa de la cuestión aquí hay una serie de expresiones mayormente catárticas que tienen que ver con la disrupción en los estados emocionales el incremento en los estados de angustia ansiedad a partir de no solo del aislamiento físico sino también de los modelos concretamente de educación a distancia entonces el meme de la niña del pastel que fue famosísimo hace un par de años yo mi segundo en tal de las perras clases en línea cuando no terminas de seguir ni el primer curso online y ya tienes que seguir con otros o este otro de Will Smith que está muy triste también es un meme que se duró muchísimo ahora que tienes clases virtuales seguro tienes más tiempo libre y por supuesto que no ni nuestros estudiantes ni nosotros tenemos más tiempo libre al contrario es el doble por lo menos de trabajo para todos y todas en esta situación muy bien algunas consideraciones finales ya estoy sobre el tiempo los memes hay que destacar implican recursos expresivos que pueden ser utilizados sobre una gran cantidad de situaciones de oportunidad que tienen un reconocimiento público y a pesar de que este planteamiento en particular de Snow y sus coautores ha sido construido desde la teoría de los movimientos sociales me parece y en este caso creo vamos espero haberlo logrado que brinde entonces una serie de categorías de análisis que permiten entonces hacer una interpretación y colocar identificar correspondencias identificar correspondencias entre los tipos de encuadres y los memes encontrados este es pero también debo decirlo estos encuadres no parten de un movimiento social y tengo que ser muy enfático y dado que no parten de un movimiento social yo no puedo inferir entonces que hay una utilización consciente de la amplificación de los marcos de acción colectiva y que entonces la meta se establece no 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 es eso lo que está ocurriendo hay me parece una expresión catártica y en esa expresión catártica entonces podemos encontrar estas clasificaciones que acabamos de encontrar desde estas tres dimensiones que les he compartido las representaciones de los antagonistas las limitaciones del modelo a distancia y las diferencias en los roles de género de tal manera que en los memes podemos reconocer estructuras de enunciación presentes en otros espacios y en otros modos y en otros formatos dentro del ciberespacio que es parte de la cibercultura perdón que tienen que ver con el uso de la ironía el sarcasmo el humor como actos tal vez de protesta sobre todo de catarsis ya lo dije a lo mejor está un poquito forzado lo de la protesta y no sé habría que luego ir con los usuarios las usuarias en función de este elemento estructural que ya he mencionado y que reiterado que es la brecha digital muy bien hay habido un stop share no veía muchas gracias muchas gracias estoy a sus órdenes perfecto muchísimas gracias doctor Gabriel por la exposición y por los divertidos menos la selección este muy ad hoc ya tenemos algunos compañeros anotados entonces le voy a dar la palabra a Enrique primero vamos a darle la palabra a cuatro compañeros y después viene la respuesta adelante Enrique sí gracias gracias doctor este se da muy divertido interesante y entretenido todo lo que nos nos platica yo en en sintonía con el con con en la temática de la charla voy a hacer un meme de mí mismo y voy a decir que más que una pregunta tengo un comentario entonces no es una pregunta en realidad doctor hemos en algunas sesiones del seminario este que tenemos de juventud y cultura digital ha hablado justamente de que muchos de los objetos que se construyen en torno a la cultura digital todavía y desafortunadamente no son considerados objetos serios objetos dignos dentro del análisis de las ciencias sociales no hemos hablado en algunos en algunas ocasiones con con colegios estamos acá que el tema de los videojuegos por ejemplo es un asunto que no se le ha querido entrar de manera seria que el tema del sexting que el tema de las plataformas sociodigitales no se le ha querido entrar y me parece que el meme es la como decir la culminación de esta discusión que desde mi perspectiva no tiene ningún sentido en tanto el meme es un objeto cultural no como podríamos justamente entonces hacer o cuáles serían la recomendación los puntos de entrada como para no quisiera decir dignificar pero si establecer un diálogo más serio con el resto de ciencias sociales como decía con la comunicación con las ciencias políticas con la sociología con la lingüística justamente hablando de memes y que este objeto que son los memes digamos pueda trascender ya de una vez por todas esa figura de es un chiste es algo que no tiene seriedad es algo que solo lo estudian los jóvenes que no tienen como temas para sus tesis etcétera ¿no? Esa es mi pregunta y muchas gracias otra vez por la charla Gracias Enrique este vamos con Adriana que daría la segunda participación Gracias Sí pues igual a mí me surgen varias dudas y varios comentarios también primero que creo que sí me parece muy acertado utilizar la propuesta de Snow para para este caso en particular creo que sí es un gran acierto porque además logra pues sí poner un puente o hacer un puente entre la perspectiva de las ciencias de la comunicación y también como la perspectiva de las ciencias sociales o sea creo que creo que sí permite y es muy fértil entonces esta idea de los marcos pensado en una situación tan particular como esta como esta serie de memes y otra cosa que bueno una pregunta que tengo es sobre cómo funciona este análisis multimodal del que partieron para hacer este primer ensayo y bueno o sea en qué consiste cómo lo llevaron a cabo no sé si si sea pertinente porque digo bueno creo que se presta a que a esta idea de que los los magos no revelan sus secretos pero creo que me parece que también ayuda pues precisamente a darle esta seriedad y esta solidez a la metodología con la que se aproxima en este caso el grupo de investigadores e investigadoras para pues tratar este este fenómeno en particular y eso me lleva a otra pregunta también que tiene que ver con cómo evitar que este análisis multimodal caiga en un en un análisis del discurso por ejemplo que tenga como unas capas distintas pero que al final pueda centrarse más como como en el discurso en sí y bueno ya una última reflexión que quizás no tiene mucho que ver con la exposición pero que siempre me salta es cómo podemos abordar esta tensión entre la creación de memes a partir de objetos de contenidos producidos por industrias culturales más sólidas o consolidadas como el cine o cualquier otra y esta tensión entre eso y el asunto de los derechos de autor o de la copia que creo que también es pues creo que es un pues una beta por ahí a la que también creo que es bueno ponerle atención y que probablemente pues con su amplia trayectoria pues ya nos pueda ir comentando un poco al respecto y pues nada más gracias gracias Adriana le doy la palabra a Jorge muchas gracias Gaby bueno en principio me sumo a los compañeros creo que la exposición es muy clara y da cuenta de pues yo creo que es una de las virtudes de las ciencias de la comunicación que sus unidades de análisis están muy encuadradas en el buen sentido de la palabra no hay como cabos sueltos en términos de lo inductivo y no para mal sino para delimitar la propuesta que nos estás trayendo me quedó súper claro me divertí generé mis propias reflexiones y un poco en función de lo que preguntaba Adriana anteriormente voy a preguntar el detrás de memes es decir cómo ubicar al sujeto en una investigación en la teoría del encuadre pensando en mi vocación de etnógrafo digital y retomando algo que acabo de leer precisamente de la compañera Adriana en donde también parte de su investigación está vinculada con los memes y ella pone y atraviesa su experiencia incluso en la redacción su relación con la producción social del meme en distintas plataformas mi pregunta precisamente está vinculada con los jóvenes y las interacciones digitales se puede ubicar ubicaste interacciones juveniles que nos puedan dar cuenta de diferencias de género de generación de etnicidad incluso en tus dos unidades de observación el facebook y el twitter hay diferencias sé que no son los objetivos del trabajo ni de tu exposición pero me interesa en función de mis propias trayectorias en la investigación cuál sería tu postura en función de esta pregunta que hacía general sobre el detrás de memes sencillo dónde están los jóvenes y dónde están esas condiciones sociales y muchas gracias vamos a darle la palabra enrique que va a ser lectura de dos preguntas que nos han hecho compañeros por medio de facebook y cerramos la ronda para que el doctor gabriel pueda contestar adelante enrique gracias gaby bueno fernando bando reyes pregunta desde mi visión en algunos planos académicos existe una resistencia o desinterés de legitimar el campo de los estudios en memes como un área válida de investigación llamémosle estudios de memética qué podemos hacer aquellos interesados en reivindicar estos estudios y la segunda pregunta es de roy gonzález dice mi pregunta aunque no sé si será tautológica es en qué medida podría interpretarse el meme como una forma de apropiación de un espectro del espacio público gracias enrique ahí están las cinco intervenciones le damos la palabra doctor gabriel si no se me olvida sí claro que sí perfecto a ver voy a tomar primero lo que me decías enrique porque se relaciona con lo que decía ahorita fernando anécdota empecé a estudiar esto de los memes a raíz de cuando llegué al saltillo la primera materia que me dieron una de las primeras materias que me dieron fue investigación de la comunicación entonces había en este grupo una persona un chico que me empezó a hablar de esto y en los memes y los memes y los memes y yo no tenía ni idea de que estaba hablando empecé a leer empecé a investigar él hizo su trabajo para la materia sobre otro asunto finalmente no lo retomó pero me llamó muchísimo la atención ese fenómeno de la cultura digital sobre todo porque lo conecté con algunas experiencias que había tenido en mi propia inmersión en los grupos yo soy usuario de internet desde hace muchos años o sea yo saqué mi primera cuenta por ahí de 1998 99 más o menos tuve que tomar un curso de Usenet para que me dieran mi cuenta de acceso a lo que entonces era Bitnet que estaba conectado a lo que después se conoció como internet el caso es que yo reconocí entonces en esto que me estaba diciendo este muchacho muchas cosas que yo ya había visto a lo largo de todo este tiempo en mi participación en estos múltiples foros virtuales en todos esos años intuía yo que ahí había una beta de oro en términos de investigación en términos de arrojar luz y empecé entonces a estudiar es decir uno tiene que seguir un rigor metodológico y parte del rigor metodológico es haz el marco teórico haz el estado del arte y fue lo que me sentí a hacer hice el marco teórico hice el estado del arte y me encontré con un aparato brutalmente grande yo no me imaginaba que existían tantos trabajos sobre esto y luego fue revisarlos encontrar las coincidencias encontrar los ejes en común encontrar las diferencias también y los planteamientos hechos ya sobre el fenómeno virtual por ahí de 2013 más o menos Delia Krovi quien había sido mi tutora tanto en la maestría como en el doctorado me invita a la facultad a Ciudad de México ya tenía yo tres años acá en Saltillo me dio muchísimo gusto que me invitaron y me dice Gabriel pues ve mira estamos con este proyecto y sirve que además del proyecto nos das una charla en la facultad y de esa manera justificamos gastos etcétera ya saben cómo se maneja esto de los presupuestos entonces le dije si como no doctora pues si me lo permite voy quisiera yo compartir pues estos primeros acercamientos conceptuales que tengo sobre la teoría del men y ella estuvo encantada entonces cuando fue a pedir el espacio en la facultad ella se imaginó que era un asunto que podía resonar con los jóvenes entonces pidió un auditorio de los grandes que están ahí en el edificio F de los auditorios donde se hacen los exámenes profesionales no se lo quisieron dar la persona encargada de administrar los espacios dijo no esos temas de frontera esos temas de frontera no, no va a ir nadie y le dieron un saloncito dicho después vamos la conclusión de todo esto es Belia Krovi tomando fotos del salón lleno saturado con gente sentada en el piso hasta en las paredes y dice se lo voy a enseñar a esta persona efectivamente hay o había porque cada vez es menos también hay que decirlo al menos desde mi percepción cada vez es menos una denostación que siempre ocurre y esta es una discusión viejísima es una discusión que no tiene nada de nuevo si de por sí a quienes estudiamos fenómenos de la comunicación nos ven como el patito feo muchas veces cuando estudiamos este tipo de fenómenos somos el patito feo del patito feo del patito feo entonces si a veces con algunos colegas a algunas colegas les cuesta trabajo encontrar el sentido la relevancia la pertinencia de este tipo de objeto de estudio entonces como efectivamente usar la palabra legitimar suena un poquito raro pero lo que podemos hacer en todo caso es en primer lugar ser muy rigurosos muy muy rigurosos en nuestra aproximación si vamos a hacer un marco teórico vamos a hacer un buen marco teórico vamos a hacer una revisión lo más exhaustiva que sea posible vamos a identificar las diferentes tendencias que existen en términos de los abordajes que ha habido sobre este fenómeno que han sido muchísimos desde muchas disciplinas e incluso desde una postura crítica la observación de la constitución de la memética como disciplina la memética surgió por ahí muchísimo en finales de los 80 principios de los 90 lo recalco antes de que detonara este fenómeno en internet entonces luego pasaron muchas cosas ahí se disolvió la revista se dejó de publicar lo que pasa con muchos grupos de investigación el punto es que hay que ser muy rigurosos en términos de esta búsqueda y fundamentar muy bien anclar muy bien lo que queremos decir y luego construir muy buenos argumentos de relevancia muchachos muchachas que les doy las clases de investigación cuando estamos trabajando sus planteamientos les digo a ver muy bien muy interesante ahora dime cuáles son tus argumentos de relevancia porque alguien debería estudiar esto y en este caso para mí es muy fácil verlo se trata en primer lugar de un fenómeno sociocomunicativo de gran visibilidad de gran alcance en la mayor parte de los usuarios de las redes sociodigitales y algunas estadísticas nos permiten entonces darle mayor apoyo a esto México tiene una brecha digital por ahí del 30% según las cifras del año pasado que son las más recientes con las que contamos el 70% entonces de la población mexicana de alguna manera tiene acceso a internet y de ese 70% más del 90% son usuarios y usuarias de redes sociodigitales Facebook Twitter Whatsapp Instagram TikTok etcétera 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 bueno vamos saquen cuentas cuánto es el 90% del 70% de la población mexicana bueno ese es el tamaño de los sujetos eso son la cantidad de sujetos de personas que prácticamente todos los días tienen contacto con esa forma de expresión si eso no es suficiente argumento yo no sé cuál es y luego en términos de lo que implica en función de las representaciones de identidad en términos de la visibilidad de reclamos sociales en función de una gran cantidad de fenómenos que nos permiten entonces construir muy buenas argumentaciones y muy buenas justificaciones a mi entender vamos claro es un tema lo tengo que decir pero a mi entender que creo que se sostiene y creo que se plantea nadie ahora por otro lado aquellas personas que no ven esta relevancia y esta significación en los estudios de memes ¿qué nos mueve? a mi no me mueve nada a mi no me quita nada y respeto profundamente a colegas que no encuentran ahí ninguna relevancia igual y a lo mejor yo no encuentro ninguna relevancia en muchos otros temas en muchas otras aproximaciones y eso tiene que ver con posturas epistemológicas y con tradiciones y con discusiones muy 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 alejas en todo caso el fenómeno social y el campo de las ciencias sociales es tan grande tan diverso que el que este esta beta no sea reconocida por todos los demás a mi no me hace el menor ruido he encontrado a muchísimos otros colegas a muchísimas personas muchos compañeros compañeras a quienes si les es relevante y no necesariamente tiene que ver con la edad es decir esto no es algo que necesariamente prende más en los estudiantes jóvenes de maestría y de doctorado no necesariamente hay colegas de mi edad o incluso un poquito mayores que yo a quienes es igualmente relevante y les hace todo el sentido del mundo esto no tiene que ver con la edad esto tiene que ver insisto con esos planteamientos epistemológicos y esas corrientes entonces yo me preguntaría necesitamos legitimar el estudio de memes no sé tengo ya este casi 8 años y cachito trabajando esto y ahí vamos y no soy el único por supuesto hay muchísimos otros colegas aquí en México que también lo están trabajando algunos contestaron antes que yo caso concreto de Vélez que hizo su doctorado en el tecnológico de Monterrey es el primer trabajo en México que yo conozco de esto él debe haber hecho su tesis por ahí de 2011 más o menos un par de años o sea él estaba terminando un par de años antes de que yo empezara entonces de ninguna manera yo soy el primero ni soy el único o sea hay muchas otras personas y hemos logrado entonces conjuntar una comunidad donde compartimos algunas algunas o sea vamos nos vamos leyendo nos vamos siguiendo y así se hace pues así se construyen los campos y las corrientes y los objetos de estudio bueno luego decía esto los diálogos con otras disciplinas lo que pasa es que las otras disciplinas también ya lo están abordando es decir la revisión del estado del arte nos permite encontrar que los sociólogos los antropólogos los sociólogos perdón los psicólogos los economistas los lingüistas tienen un ratote estudiando memes con ellos interactuamos con ellos podemos dialogar no es algo que tengamos que construir porque desde el principio ya lo hicieron es más muchas de estas aproximaciones originales desde la memética son hechas desde estas otras disciplinas incluso algunos desde las llamadas ciencias duras particularmente desde las matemáticas en términos de los patrones de propagación viral entonces esos rollos que son muy muy cuantitativos muy muy de números muy duros también con ellos hemos vamos es posible establecer esos diálogos entonces no es que haya que tender puentes más bien hay que tender hay que encontrar los puentes que ya hay y dialogar entonces con ellos y dónde está insisto un buen estado del arte haciendo un buen estado del arte ahí están ahí se los encuentra uno Adriana este pues gracias por tu consideración sobre Snow a mí también me latió y por eso lo hice y si me lo publicaron a lo mejor yo no estaba tan errado pero gracias gracias por tu por tu reiteración me ayuda mucho luego dice ¿cómo funciona el análisis multimodal? muy bien ahí te va sí sí vamos a revelar un poquito las tripas de esto tenemos que identificar en primer lugar distintas unidades de enunciación y distintas unidades de análisis y plantearse aquí cómo cómo le hacemos para no caer en un análisis de discurso lo que pasa es que para mí como yo lo he entendido es una especie de análisis de discurso lo que pasa es que es un análisis de discurso en el cual las unidades son diferentes o poco tradicionales a lo que real a lo que tradicionalmente se hace a lo que normalmente se hace entonces lo que tienes que definir son incluso un poquito tomando desde el análisis de contenido es una mezcla aquí cuánti cuál más cuál pero donde todas estas unidades nos ayudan concretamente unidades de contexto necesitas establecer cuáles son tus unidades de contexto en qué plano en qué plano se encuentran tus unidades de contexto en el plano de la enunciación en el plano del grupo si es que existe esa figura en la plataforma que estés utilizando en el plano de la plataforma misma en el plano de la cultura digital en la que te encuentras o sea esos son los distintos planos en las unidades de contexto que tienes que tomar en cuenta para después hacer la construcción del sentido y luego ya te vas sobre cada uno de ellos a ver qué hay aquí qué hay en este plano ah pues en este plano encontramos nos encontramos por ejemplo en un grupo que tiene la costumbre de hacer publicar memes contrarios al sistema ah bueno eso me eso me ayuda entonces a reconstruir el sentido que es muy distinto a no 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 este otro meme me lo encontré en un grupo donde este le aplauden a al secretario de educación y le aplauden a Agatel todo lo que publica eso también me ayuda a la construcción del sentido entonces es una mezcla ahí de hermenéutica con análisis de contenido con análisis de discurso donde la multimodalidad no es otra cosa que tener muy en claro cuáles son los signos que estás tú tomando en cuenta en un momento dado en este plano qué signo es es un signo lingüístico ok este signo lingüístico qué contexto tiene ah pues tiene este contexto en este nivel y este otro contexto en este otro nivel ah perfecto entonces cómo lo puedo interpretar este otro signo que está aquí adentro que no es lingüístico o que es híbrido que es un signo complejo ah pues este signo complejo tiene este contexto y esta plantilla se lee de esta manera y tiene este sentido pero en esta situación de oportunidad se aplica de esta forma y entonces en este contexto grandote por este grupo dado el sentido te resulta tal cosa a muy grandes rasgos es decir esto implica pues si estarte un rato con cada uno de ellos y hacer esta mezcla es un es un híbrido metodológico la herramienta que aplique es un auténtico híbrido metodológico que permite entonces ir identificando cada una de las unidades de análisis cada una de las unidades de observación en cada uno de los puntos qué forma tiene de dónde viene qué significa cómo se usa socialmente cuál es su aplicación etcétera el último punto que planteaste es buenísimo es toda una discusión y tenemos que hacer referencia a que existen distintas consideraciones incluso en el ámbito de lo legal mira en Estados Unidos hay una figura que se conoce como el uso justo el término es fair use que es como opera básicamente la Wikipedia en inglés el fair use o el uso justo lo que pasa es que la traducción suena muy rara el fair use te permite entonces utilizar alguna imagen que sea de dominio público o que se presuma de dominio público o que no siendo necesariamente dominio público en tanto tú no lucres con ella en tanto tú no obtengas un beneficio económico con ella hay un dejar a ser y prácticamente todo el mundo se hace de la vista gorda y no pasa nada en Estados Unidos porque esa es su tradición México es distinto México es mucho más riguroso en México no tenemos un fair use esa figura no existe tan no existe que la Wikipedia en español está hecha en buena medida por muchos mexicanos no exclusivamente pero sí muchos mexicanos eso no está permitido como si está permitido en la Wikipedia en inglés el punto es que esto es complejísimo y lo ponte desde el punto de vista de quien posee los derechos Disney imagínate cuánto dinero tendría que invertir una empresa como Disney muchos 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 de los memes vienen de ahí o de otras grandes de estos grandes grandes conglomerados imagínate los recursos que se tendrían que aplicar para la persecución legal de cada persona que hiciera una captura de pantalla de sus películas y que hiciera un meme de eso es imposible y por otro lado desde el punto de vista de la comunicación organizacional imagínate la construcción de la imagen que daría como resultado una persecución como esa o sea claro que todo mundo se les echaría encima por supuesto que harían añico su reputación entonces son asuntos bien 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 complejos pero en todo caso donde yo encuentro una una línea que no se debería cruzar es es en este punto distinguir usuarios usuarias personas comunes y corrientes como tú como yo que se nos ocurre un meme y lo y tomamos la plantilla que ni siquiera hicimos nosotros tomamos la plantilla que ya miles de personas han usado lo adaptamos a una situación de oportunidad y lo lanzamos esa es una cosa y ahí hay muchas consideraciones pero no necesariamente desde el punto de vista legal al menos desde mi percepción o al menos en términos de lo que te acabo de comentar que es muy distinto a una organización una organización no puede hacer eso es decir este si estás si hay si un community manager un social media manager se pone muy creativote y no le entiende muy bien este asunto y toma entonces una de estas imágenes a él si se le van al cuello a esta persona pero pronto en minutos en cuestión de minutos si les cae ok entonces depende de todo esto hay un caso que es todavía más complicado de identificar sobre todo en situaciones de comunicación política hay una gran cantidad de agentes encubiertos que tienen una agenda y que sirven a intereses muy claramente identificables pero que sin embargo se representan se presentan a sí mismos como ciudadanos comunes y corrientes cuando en realidad no lo son cuando en realidad son lo que se conocen como cuentas marioneta es decir alguien en social media crea 15-20 perfiles maneja estos 15-20 perfiles a mano no con algoritmos a mano esto esto así lo hacen y van construyendo audiencias y van construyendo seguidores sobre todo en Twitter van ganando seguidores y de pronto van soltando mensajes que son pagados por intereses muy particulares particularmente desde la comunicación política en la comercial casi no pasa esto pero en la política sí entonces en ese tercer caso ahí sí está bien complicado identificarlos y muchas veces se salen con la suya y son se les aplican los criterios más suaves que se aplican a los usuarios generales y no y no el rigor que sí se aplica a un social media o a un community manager o a un content manager que maneje alguna de estas cuentas institucionales organizacionales Jorge ¿cómo ubicar al sujeto en la creación de memes? esto de las interacciones juveniles déjame ir primero a esta parte y luego me voy con los Facebook y Twitter aquí les voy a compartir cuando me invitaron a dar esta platica yo iba a hablar de otra cosa entonces finalmente voy a terminar hablando de lo que iba a hablar porque viene al caso en 2017 hice un trabajo en un grupo en grupos de Facebook que se conocen como grupos autistas son grupos que son integrados por jóvenes muy muy jóvenes este sí es un fenómeno de la juventud pero totalmente bueno el caso es que en estos jóvenes se autodenominan autistas porque se perciben a sí mismos y a sí mismas aunque prácticamente casi todos son hombres como socialmente aislados como personas invisibles son personas que manifiestan tener relaciones perdón problemas en sus relaciones personales bueno entonces durante 2017 hubo una gran efervescencia una gran visibilidad de los grupos autistas entonces hice un trabajo sobre grupos autistas en el cual tuve la enorme fortuna de poder encontrar a creadores de memes y poder entrevistar a creadores de memes entonces por eso por eso lo estoy comentando porque sí conozco esta parte entonces el creador de memes en primer lugar en estos grupos claro que eran jóvenes por supuesto una de las características como ya lo dije son usuarios muy muy jóvenes sus rangos iban generalmente entre los 11 máximo 17 18 años es el rango de los de quienes eran usuarios de los grupos autistas debo decir paréntesis debo decir que yo no creo que el fenómeno del meme sea un fenómeno único de las juventudes a mí me parece que ha trascendido a todas las edades y a ver unidad cultural que es replicada al interior de una comunidad ok y que forma parte de su sacervo las tías de 78 años que te mandan el piolín de buenos días que Dios te bendiga están haciendo memes y están compartiendo memes esos también son memes entonces y hay también algunos acomodos que me parecen relevantes pero vamos regresando a esto de las interacciones juveniles en estos grupos en particular el meme se constituía como una unidad de identificación grupal como un un dispositivo un auténtico dispositivo de cohesión comunitaria de tal manera que representaba aquellas situaciones que les eran profundamente significativas existió en aquella época un prejuicio muy extendido en términos de que en los grupos autistas si alguien sabe esto a ver seguidores de la grasa Legión Hulk de eso estoy hablando si alguien lo reconoce ya saben para dónde voy estos grupos había el prejuicio había el estereotipo de que solamente eran memes sexistas en los que se denostaban a personas con discapacidades lo cual también ocurría pero no era lo que más ocurría y no era lo que siempre ocurría y eso te lo digo después de haber estado ahí metido varios meses haciendo observación etnográfica entonces en realidad lo que pasaba es que era un articulador de la experiencia común por ejemplo cuando un chavo compartía un meme de que me le declaré a la chica que me gustaba y me dijo que no las reacciones en ese momento eran hermano te entiendo te apoyo yo sí yo he estado ahí vamos entonces el meme se convertía en ese caso en esos grupos en esas situaciones en particular te repito en esos detonantes de resonancia de esas situaciones por las que hemos pasado y muchos de estos asuntos tenían que ver con la escuela voy retemal en la escuela voy tronando todo y el profe me hace esto y me pasa esto con los chicos populares etcétera y la resonancia era impresionante estoy hablando de grupos que yo observé concretamente que era seguidores de la grasa en el momento en que lo observé llegó a tener alrededor de los 250 mil usuarios en toda América Latina es decir era un fenómeno un gran fenómeno de observación en la cultura digital concretamente eso sí de las juventudes entonces pues vamos es lo que te puedo decir en función de las diferentes resistencias entre Facebook y Twitter ahí sí tengo que ser muy sincero como tú lo dijiste no lo registré no lo contabilicé si había una tendencia que en Twitter fuera más de una manera y que en Facebook fuera más de otra manera mi instrumento de registro no me dio para eso no estaba diseñado para eso entonces ahí sí te la debo eso sí no lo hice Fernando bueno ya lo dijimos lo de la resistencia ya lo cubrimos Roy el meme como forma de apropiación de espacio público la idea está bien bonita ¿qué es espacio público? vamos a pensar en el espacio público y vamos a pensar en lo que se encuentra en el espacio público ¿sería posible pensar en internet como un espacio público? habría entonces que hacer una argumentación habría que entonces hacer una revisión de cuáles son las principales categorías que nos permiten hablar del espacio público y entonces hacer una caracterización si es o no espacio público desde Habermas está muy forzado muy 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 forzado es decir desde la tradición Habermasiana el espacio público es así la plaza pues y aquí no estamos en eso es decir tenemos que ser muy claros y recordar lo que habíamos dicho al principio en términos de la brecha digital 30% de la población mexicana no está acá entonces así como que la plaza pues no no es la plaza aquí está quien puede estar en términos de una de un potencial económico tienes dinero para el dispositivo que no es cualquier dispositivo es decir no es el Nokia de hace 10 años pues esos indestructibles no es un smartphone tiene que ser un smartphone en el peor de los casos es decir así como es el es el dispositivo de acceso inicial es el de entrada para quien nunca ha tenido entrada antes es el es el smartphone y el smartphone más barato o ese también es otro asunto es otro fenómeno hemos encontrado por ahí o se han encontrado en algunos otros estudios que la posesión de de smartphones de de alta gama en algunos sectores obedece al mercado informal e ilegal entonces ahí es toda una discusión toda una discusión pero bueno el punto es que necesitas el dispositivo no se diga una tablet no se diga una laptop necesitas el acceso ¿cómo es tu acceso? te vas te conectas en el wifi de la plaza en el wifi del del centro comercial en el wifi de la cafetería en el wifi en el wifi donde sea de alguna manera pues no está tan fácil o le están poniendo como muchos de nuestros estudiantes yo incluyo que le están haciendo de a 30 pesitos de a 50 pesitos de recarga para poder seguir con sus clases o sea es todo un rollo pues entonces ¿es internet un espacio público? a mí me parece una idea muy difícil de sostener insisto desde la tradición jadermasiana por todas estas condiciones de desigualdad y por estas condiciones de falta de acceso y falta de oportunidad pero en todo caso tu intervención lo que me detona lo que me llevó es a la idea de bien público por otro lado ese es otro asunto ese sí se comparte y ese sí es de todos y que no se ha logrado en México ha habido una gran cantidad de iniciativas que han tratado de convertir en internet a internet en un bien público pero no lo han logrado ninguna lo ha logrado y yo no veo que vaya a ocurrir yo no o sea implica una inversión que México no puede hacer o sea en dinero y una voluntad además que la verdad nunca he visto nunca he visto ni en esta administración ni en ninguna de las anteriores entonces tratar de convertir a internet en un bien público el bien público está definido como aquello que aquel este beneficio que es logrado a partir de la inversión pública y del cual así absolutamente todos pueden disfrutar y el clásico ejemplo del bien público es el alumbrado público o sea ahí está cómo se paga con los impuestos de todos y todas los mexicanos y mexicanas y cualquiera que pase por una calle que tenga un farol pues ahí está lo puedes disfrutar ese es el ejemplo clásico de bien público entonces la idea sería entonces primero para que internet pudiera ser un espacio público primero tendría que ser un bien público que no lo es si llegara a serlo bueno entonces ya pudiéramos partir y empezar a hacer esta otra discusión pero ¿cuál es el papel? ¿qué papel podría jugar el meme en ese caso y de qué manera pudiera ser considerado el meme en ese caso? pues yo creo que de manera muy similar a como lo estamos pensando hoy en día que son muchas aristas que son muchas posibilidades desde muchos fenómenos solo que ahora sí con una base poblacional mucho más inclusiva mucho más abierta y mucho más diversa y esto no es poca cosa o sea ahí tienes algo hay que jalarle el hilito el hilito nada más para encontrarle cuál es el punto y decir ah ya le di el clavo es que si tienes algo padre muchos memes en tanto logran altos niveles de resonancia en una gran cantidad de usuarios son entonces muy fecundos dice el mismo Dawkins altísimos niveles de fecundidad es decir se replican muchísimo en muy poco tiempo altamente virales se dice desde la desde la mercadotecnia cuando eso ocurre en función de una demanda social legítima le da una visibilidad a esa demanda que no hubiera encontrado que no hubiera alcanzado de ninguna otra manera esa es una de las de los fenómenos más interesantes cuando eso ocurre es uno de los fenómenos más interesantes de observar en función del uso social del meme del meme como denuncia del meme como dispositivo de visibilidad por ejemplo si pensamos en los memes que vimos hace rato sobre las diferencias de género en los roles de género perdón en el cuidado de los niños eso esa esa la viralidad la extensión el alcance la fecundidad de esos memes pueden llevar entonces a darle una mayor visibilidad a ese tipo de reclamos que son de la más completa y absoluta legitimidad social y como ese muchos otros pero insisto ahorita ocurre solamente en quienes sí tienen acceso y en quienes sí tienen la posibilidad cuando internet se convierta si es que tal cosa ocurre alguna vez en bien público y por lo tanto se puede empezar a pensar que fuera un espacio público entonces habría una mayor posibilidad de participación de actores de diferentes actores con distintos reclamos que si logran este intangible este talento pues en la enunciación del meme pudiera ser entonces que le diera visibilidad a sus reclamos por lo menos durante cinco minutos pero de eso a nada me parece que ahí hay un asunto interesante este creo que sí agoté todo adelante perfecto gracias doctor Gabriel seguimos con la segunda y última ronda de participaciones está primero José adelante hola este buenas tardes a todas y todos en primer lugar compartir mi entusiasmo y gratitud por una excelente participación de Gabriel tengo más preguntas para mí como en mi propia actitud como futuro investigador que preguntas específicas una de ellas es que Gabriel acaba de dar el ejemplo de la demostración de que los objetos en ciencias sociales no tienen que ser rígidos pero sí rigurosos en su estudio algo es muy importante en ese tipo vemos como este cambio o esta negociación en la producción de la ciencia y el conocimiento implica también relaciones entre los propios colegas y camaradas dentro de la ciencia generar ciertos enfoques hegemónicos que van a partir de estudios de frontera pero sin perder de vista que tienen que ser rigurosos demuestra que la ciencia no tiene que ser rígida sino rigurosa lo acaba de decir Gabriel entonces haciendo eco lo que comentó Enrique y lo que comentaron en el Facebook en segunda son el conjunto de preguntas que surgen en términos en reflexión más abstracta sobre la investigación de Gabriel es preguntarnos sobre cuál es el contenido de la subjetividad cómo se produce la subjetividad a partir de ciertos códigos culturales históricamente determinados a partir de cierto proceso recordemos los memes de hace 10 años que era con el este o ya que solo eran este fuquencio no me acuerdo trolencio y que van cambiando y se van adaptando a partir de la propia producción sociocultural que ha dado los años y eso proviene no solamente de la producción visual estática de una imagen jpg como ese meme de cómo imprime un gif sino más bien cómo es el propio video la propia película sobre otros lados la demostración clara de lo que dice doquis y lo que recupera gabriel que es lo que se reproduce socialmente cuando escuchamos el 10 ir en la música sabemos que hablan de algo nefasto que va a anunciar una muerte lo mismo cuando vemos que en cierta la canción de risa cuando pasa algo gracioso o va a pasar algo terrible sabemos que ese significado viene hacia nosotros pero si entonces a partir de estas propuestas de enfoques metodológicos una forma en cómo podemos desentrañar ciertas partes y estos problemas también uno de los problemas que también llama mucho la atención es sobre la construcción del yo a partir del avatar a partir de la propia este acobijo o abrigo de lo oculto de lo privado ¿no? esto de la legión Hulk yo fui seguidor de la grasa por mucho tiempo ¿no? entonces y yo aporté con mis momos recién horneados que configuran un propio conjunto de expresiones que son socialmente compartidas que también puede configurar ciertos campos de interacción que pueden ser expresados en relaciones asimétricas de poder o de significado o de relaciones pero también otro problema que surge aquí y que también Gabriel nos hace pensar es sobre estas propias asimetrías de las condiciones socioeconómicas que están inclusive regionalmente diferenciadas no dudaría que administradores de ciertas páginas están moderando los grupos de 5.000 personas en el trayecto del autobús a su trabajo ¿no? y presenta ante el otro a partir de su avatar una personalidad diferente igual hablando en propios términos de Goffman ¿no? pero también otro problema es este potencial efecto no sé voy a hablar a una barbaridad catalizador del movimiento social a partir de ciertos significados socialmente construidos hablo específicamente porque algunos de nosotros hemos seguido yo como sociólogo del trabajo seguí el movimiento de huelga de la General Motors en Silao para esta negociación por el contrato colectivo y cuando no se meten los grupos de Facebook los grupos de Whatsapp de los trabajadores la forma para convencer para votar el no era el meme ¿no? la forma como era el activismo político de estas trabajadoras y trabajadores para convencer pues no y los propios organizadores era a través del meme como la forma simplificada y socialmente construida para poder transmitir un comunicado con la finalidad de incentivar una acción política ¿no? colectiva entonces vemos que Gabriel a partir de esto nos hace preguntarnos entonces ¿cómo nos podemos acercar a abrir desde una postura epistemológica interpretativa o no o hermenéutica para poder acercarnos a objetos sociales que no necesariamente tienen que ser rígidos sino más bien rigurosos y sería mi comentario muchas gracias gracias José geniales le doy la palabra ahora a Ana muchas gracias estoy fascinada ni siquiera sé bien qué quiero platicar siempre es un gusto escuchar al doctor Gabriel y me fascina como algún día espero tener tanta facilidad de palabra y de explicación y de didáctica y todo y justo más o menos en ese sentido va mi pregunta habemos muchos que en algún momento hemos estado frente a grupos o que estamos frente a grupos y entonces yo pensaba como bueno este es como nos mostrabas una parte como de los profesores y otra como de los alumnos pero también pensaba en esta parte del uso de los propios memes dentro de las dinámicas de clase ¿no? o sea ¿qué podrías como compartirnos de esto o cómo podríamos establecer como los límites entre lo lo gracioso lo simpático ¿no? y mantener el foco de atención de la clase ¿no? y también es lo que hacemos a veces como de los memes como parte de la clase porque pues por ejemplo en algún momento una colega me decía como es que de tarea les pedí que me hicieran un meme del tema que vimos en clase ¿no? y a mí me pareció fabuloso nos pusimos a ver las tareas y estábamos risa y risa ¿no? pero o sea como desde dónde tendríamos que posicionarnos cuando estamos o cuando nos toque estar frente a grupo ¿no? para hacer uso de los memes también en las ponencias o las pláticas o las presentaciones que muchas veces muchas de nosotras ni nosotros hacemos ¿no? porque también juega esto como de la rigurosidad ¿no? del tema y de traer a colación memes ¿no? en algún momento escuché también a varias personas como decir ¿no? tal vez no dentro de la academia pero cercanos a la academia que estas temáticas pues no eran como factibles para su estudio ¿no? o su profundización que son burdos etcétera ¿no? y un montón de cosas y entonces ya se habló un poco como de en este sentido ¿no? de la legitimación en comillas pero pensar ¿a qué tenemos que legitimar o preocuparnos por hacer esta labor cuando por ejemplo muchos de los memes o de los videomemes incluso podríamos verlos o analizarlos o posicionarlos por ejemplo desde la remediación ¿no? porque vienen de películas y vienen de series y vienen de otras cosas que al final están retratando la sociedad ¿no? desde diferentes aspectos y es donde convergen estos signos culturales etcétera etcétera entonces ¿qué tanto tenemos que realmente preocuparnos por eso o no? ¿no? entonces esas eran como las dos temáticas que había yo como pensado para preguntar obviamente hay un chorro más que se pueden como discutir y la verdad es que pues muchas gracias por el espacio y venirme expresar esto que estoy pensando y pues por escuchar muchas gracias gracias Ana le doy la palabra a Alma ¿sí me escuchó? sí ok pues este qué casual que yo también soy fan del doctor Gabriel Pérez y también lo he seguido en varias presentaciones por lo menos bueno desde antes que hablara del meme pero especialmente yo entré a estudiar el doctorado cuando él empezó estos temas entonces como que hubo un seguimiento ahí he estado en varias pláticas y eso y siempre a mí bueno es como un comentario aparte pues de una felicitación a mí me sorprende esta habilidad de ver el objeto vivo o sea el objeto el meme o sea pareciera inclusive ya se habla como si estuviera por lo menos en los estudios de comunicación como si ya fuera algo como definido e inamovible ¿no? y a mí me sorprende que cada que hablas del meme lo defines como otra cosa y no creo que es porque tú lo inventes sino porque creo que tienes esa capacidad como de verlo moverse ¿no? o sea como un niño que va creciendo y le vas viendo sus diferentes etapas y eso me gusta mucho y tengo bueno dos dudas una siempre es metodológica como por supuesto en el asunto de como estructuraste la muestra si tú tomas en cuenta la función del algoritmo porque vaya tú entras desde una cuenta y entonces pues te aparece lo que están con tus contactos tu IP o sea y eso pues creo que sesga ¿no? pero también creo que tenemos que empezar de algún lado pasa como cuando eres estudiante de licenciatura y todos tus estudios son de tu universidad y luego ya llegas a un punto donde intentas salir de ahí ¿no? o no y la otra este pues esta propuesta del framing a mí me pareció muy interesante desde que te leí y ¿cómo por ejemplo podríamos abordar problemáticas o si tú crees que por ejemplo sería posible hacer como propuestas de nuevos framings y creo que tiene que ver con lo que dice Ana ¿no? este hay contextos o framings que pudieran ser más privados en el sentido que es lo opuesto a lo global y yo recuerdo por ejemplo que en el doctorado teníamos un compañero que era muy hábil como aquí para hacer memes entonces teníamos memes de los profes de las clases y yo por ejemplo solo podía compartirlos con ese grupo obviamente si se los enseñaba que a mi mamá que a mis amigos era como o tenías que explicar todo el contexto para que entendieran ¿no? entonces a mí me parece que ahí hay otro tipo de encuadre que es contextual que es amplio que es extenso o sea de lo que tú dijiste que establece puentes pero que a la vez no sé si son como privados o sea como es esta cosa ¿no? entonces un poco si tú por ejemplo te encontraste eso en tu muestra y cómo lo o sea si lo guardaste ahí para algo ¿no? o creo que a lo mejor también metodológicamente a lo mejor pues ir a ese grupo un poco más como lo que hiciste con tu anterior investigación y bueno creo que creo que eso ya gracias gracias Alma me ganaste la idea de los memes privados que también los iba iba a preguntar pero este pero también tengo una pregunta sobre los criterios de registro doctor usted decía que había entrado a las plataformas de Twitter y de Facebook pero mi pregunta es era con su grupo de amigos con grupos en específico si era compartidos por estudiantes por profesores en mi caso por ejemplo que tengo sobrinas mis hermanos pues que son los padres de familia son los que comparten ese tipo de memes que son otros que han sufrido entre comillas sufrido o padecido también la situación de tener a los hijos en casa y entonces estoy trabajando estoy lavando los trastes pero también tengo al niño ahí estudiando acarrando es otro tipo de memes que se comparten entonces quisiera saber eso ¿quiénes son los sujetos que han compartido estos memes o los criterios que utilizó para registrarlos? y también la segunda pregunta es si ha tenido la oportunidad de compartirlo con otros jóvenes estudiantes y saber cuál es la significación que ellos le dan justamente a los memes porque ellos los producen los circulan los comparten pero ¿qué dicen al respecto? porque incluso a mí me ha tocado cuando charlo con algunos jóvenes sobre los memes y yo muy interesada algunos no les interesa tanto o también me deslegitiman pues mi interés y ¡ay! ¿cómo estás hablando de memes tú? pues que no estudias un doctorado y digo bueno yo quiero saber su opinión y a veces no le dan tanta importancia más allá de la parte chusca digamos entonces como saber qué están diciendo los jóvenes sobre esta producción circulación y significación que le dan a los memes y para terminar la ronda le voy a dar la palabra nuevamente a Enrique que va a ser la lectura de dos preguntas más de Facebook y con esto vamos a y bueno con su respuesta cerraríamos la sesión gracias Gaby en verdad es una pregunta muy rápida ¿no? que hace Orfi Damiano y pregunta ¿es realmente el meme el relevo generacional o la nueva caricatura política? y hay muchísimos muchísimos saludos perfecto muy bien muchas gracias a ver José este pues estoy bien de acuerdo y no sabes lo que me emociona escucharte reflexionando dialogando planteando todo esto que has que has que has dicho a partir de lo que te detonó la plática y tus experiencias anteriores y tu propia capacidad de generación de memes lo que te podría decir híjole es que es muy complejo tú planteaste un montón de posibles objetos de estudio ahí hay un montón de tesis por ejemplo cuando decías lo de la música viene tal música y entonces sabemos que va a ocurrir tal cosa el meme en tiktok el audio meme que es una categoría que yo no he trabajado que yo no he estudiado que me muero de ganas de trabajar si algún día la vida me lo da este pero que también me da mucho miedo porque siento que me rebasa en términos de mi propia formación o sea yo tendría que hacer esto con un psicólogo no sé estoy aventurando pero sí hay un montón de cuestiones muy muy interesantes lo que planteas en función de las asimetrías en las relaciones virtuales compañero grasoso eso te acordarás entonces prohibido los fantasmones limpia de grupo ¿de qué estamos hablando? en los grupos autistas es deseable es esperable y es fomentada una participación activa de los usuarios es decir no se vale entrar nada más y ver sino que hay que reaccionar a los memes que se publican hay que comentar y en la medida de lo posible publicar ahí de vez en cuando para no ser considerado un fantasma bueno el simple hecho de que se hagan estas limpias el que no reacciona el que no ponga Jail Grasa fuera de aquí implica por supuesto estos ejercicios de poder que son ejercicios de poder distribuidos seguramente tuviste en seguidores de la grasa que había una estructura ahí de administradores y editores que era la cúpula de poder dentro del grupo hubiera sido interesantísimo en algún momento hacer un estudio sobre eso sobre las relaciones en esta cúpula de poder dentro de este grupo para identificar de qué manera se acordaban por ejemplo los criterios de participación que era castigado que era eliminado que era borrado a partir de qué criterios cómo negociaban esto si es que lo negociaban o era un ejercicio del gordo friki que el gordo friki era el super el mega administrador el creador del grupo o era desde el desde el gordo friki nada más quien hacía esto etcétera es decir ahí sí por supuesto que hay toda o había más bien en su momento porque estos grupos ya no existen ya desaparecieron ya no funcionan como tal este había ahí una oportunidad muy interesante para entender acercarse a los procesos de autogestión y de gobernanza de las juventudes hubiera sido fascinante se me fue no lo alcancé a ver no lo alcancé a estudiar y ahorita que estás diciendo todo esto no sabes cómo cómo se me fue eso pero igual también hubiera tenido tiempo de hacerlo vamos sí el meme el meme de hecho lo he planteado en otras ocasiones el meme se convierte en pleno derecho como todo un marco de acción colectiva me acaban de compartir unos ejemplos buenísimos de cómo aquí nuestro vecino el bronco está utilizando memes en la campaña de vacunación para que los jóvenes se vayan a aplicar la dosis de la vacuna es una maravilla de memes no lo tengo en esta computadora no lo puedo proyectar en este momento pero efectivamente son utilizados en términos de una gran cantidad de metas y de movilizaciones de públicos y de audiencias en estos movimientos sociales y vamos sí muchas ideas ahí que ahí quedan y luego seguimos platicando Ana esto que planteas es otra plática es decir de hecho lo tengo preparado y de hecho lo he dado en varias ocasiones en otras instituciones donde me han invitado lo voy a decir muy rápido porque ya sé que nos queda poquito tiempo el uso del meme tengo por ahí un artículo publicado a ver ahí les va mi blog apunten gabrielperezalazar.blogpost blogpost no no es cierto wordpress perdón gabrielperezalazar.blogpost wordpress.com lo vuelvo a decir gabrielperezalazar.wordpress.com hay una pestaña que dice publicaciones le dan clic ahí y todo lo que me han publicado ahí está me publicaron en el 2019 creo me parece unas colegas de Ecuador hicieron un libro sobre experiencias de memes uso de meme en los espacios educativos ahí está ese trabajo ahí te lo te lo recomiendo por cierto no sé en cuántas foros nos hemos encontrado por ahí este tercer o cuarto foro que nos encontramos siempre me da mucho gusto y aludar contigo este ahí hay varias reflexiones así muy muy rápido lo que yo te podría decir al respecto este parto yo de una perspectiva constructivista es decir no necesariamente me parece que el docente sea quien deba usar el meme quien deba generar el meme yo creo que el docente su papel es guiar conducir y en todo caso motivar a los estudiantes a los y las estudiantes a que ellos generen sus propios memes y que en esa generación como tú misma lo dijiste y que en esa generación de memes uno sea capaz de identificar unidades de conocimiento que hayan sido construidas y hay que ser muy cuidadoso porque no cualquiera hace memes y necesitas tener una serie de competencias culturales sobre todo de capillas tecnológicas es lo de menos culturales en términos de entender las gramáticas de las plantillas y los usos sociales de cada una de las formas que están circulando para entonces hacer memes correctamente hechos entonces yo y eso implica un chorro de tiempo y meterse y estar viendo memes y rastreándolos y ver los ejemplos o sea y yo no sé si todos los los docentes tienen tiempo de hacer eso entonces yo no sería de la idea necesariamente a menos de que sí tenga las competencias como José si el día que José dé clase seguro va a hacer un montón de memes si sí tienes la competencia si sí te sientes seguro de eso pues órale es un recurso expresivo más yo sí hago memes y yo sí meto un montón de memes en mis clases pero insisto lo importante no es lo que haga yo lo importante me parece desde una aproximación constructivista es lo que mis estudiantes hacen y cómo entonces el meme en todo caso se convierte en un dispositivo de objetivación del aprendizaje construido del aprendizaje logrado y eso es otra cosa y eso es mucho más rico porque te llevas unas sorpresas maravillosas entonces pero bueno insisto esa es otra plática que si quieres luego vemos nos ponemos de acuerdo si podemos presentar Alma gracias nuevamente muchas gracias también por ahí nos hemos ido encontrando me da mucho gusto verte también Alma mira cuando tú estabas hablando cuando estabas diciendo este me vino una idea a la cabeza que parte de la construcción social de la tecnología esta postura de 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 un librito maravilloso pero sobre todo desde el planteamiento de Bruno Latour Bruno Latour ha trabajado mucho el un concepto teórico que se conoce como la teoría del actor re ahorita no me da tiempo por supuesto de hablar de eso pero en todo caso lo que sí quiero decir es que desde ese marco conceptual desde la teoría del actor re el meme pensado como un actante es decir el actante desde esta perspectiva es considerado como un dispositivo que si bien es el resultado de una red social una vez que forma parte de esa misma red social que le dio origen se convierte en un elemento que modifica la misma red por lo tanto es un actante bueno el meme como actante fíjate que nunca lo había pensado hasta ahorita que lo mencionaste y me encantó la idea cuando dijiste que el meme estaba vivo y que yo hacía definiciones no necesariamente iguales siempre en todas mis presentaciones porque se está moviendo porque está cambiando porque mis lecturas van ampliándose porque mis reflexiones con ustedes cada vez que me dan la oportunidad de platicar con ustedes no saben lo que yo crezco y lo que yo aprendo y por eso el agradecido soy yo de vera entonces sí ahora en términos de el algoritmo y de lo metodológico que lo compartió Gabriel esta preocupación sí por supuesto hay un sesgo claro que hay un sesgo este y lo tengo que admitir pero por completo hay un filtrado los algoritmos en las dos plataformas en las que yo hice la observación por supuesto que modificaron la capacidad de lo que yo tenía a mi alcance del registro que pude hacer y así es cuando participé en los grupos autistas me hice una cuenta fake entonces esa cuenta fake para luego es otra discusión de la observación encubierta y es toda otra discusión también ético-metodológica pero bueno esa cuenta fake tiene un comportamiento y tiene una serie de filtros distintos a los de mi cuenta la que uso todos los días entonces otra parte de la observación la hice también desde allá y sí hubo algunas diferencias pero no tantas sobre todo porque déjenme les digo la búsqueda de memes las hacía yo en función de determinados momentos y determinadas palabras clave en los buscadores de ambas herramientas fue así como constituí esto y fue así como encontré los grupos y fue así como fui construyendo mi corpus porque es lo que puedo hacer es decir estoy yo solo todo este proyecto soy yo solo entonces no es investigadores y investigadoras no es yo solito yo solito haciendo todo esto entonces es lo que tengo capacidad de hacer si tuviera yo mayores recursos y sobre todo un equipo interdisciplinario con colegas del área de informática podríamos automatizar muchas de estas cosas y podríamos generar algunos scripts en Python que nos pudieran ayudar a esto de hecho lo hice en otro proyecto con otro colega y ahí lo tengo pero es otra cosa es otro boleto es otro objetivo donde los memes no son lo que iba yo a buscar sino más bien me los encontré buscando yo otra cosa en cuestiones de ciudadanía y en Twitter ahí lo hicimos en este caso no entonces sí tengo que ser muy claro tengo que ser muy honesto en términos de los sesgos que hay sí se ha habido estos sesgos que serían muy parecidos a los que se encontraría cualquier estudiante de posgrado serían sesgos muy 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 similares lo que hay que hacer es pues sí reconocerlos efectivamente los el corpus que llegamos a integrar pues fue construido así y hay un montón de memes que se nos pudieron haber pasado en tanto declaremos esto y en tanto aclaremos que partimos de una postura que no es exhaustiva que no es representativa que no pretende tener estas validaciones estadísticas que sí tienen otro tipo de estudios que sí es posible lograr en otro tipo de estudios pues por lo menos uno está siendo honesto en cómo llegó a lo que llegó pero sí sí hay un sesgo por supuesto que hay un sesgo lo de la ok estas preguntas que hacías Gabriela de quiénes son dónde están no, no lo registré no lo registré o sea tengo que ser también muy franco en esto y ese es otro trabajo y sería un estudio bien interesante para tratar de identificar quiénes son ahora este es un problemón metodológico porque cómo le haces para saber quiénes son cómo le haces para desde sus perfiles desde lo que ellas los usuarios y las usuarias hacen visible en sus perfiles uno puede obtener aquí lo que hay que hacer más bien lo que habría que hacer en todo caso es una aproximación cualitativa con una selección de participantes de voluntarios participantes y luego hacer entrevistas en profundidad construir perfiles de cada uno de ellos antecedentes formativos educativos socioeconómicos etcétera etcétera que te permitieran entender un poquito su contexto y entonces con su permiso por supuesto y con este consentimiento informado y todo este rollo ético partir y hacer un análisis de los memes que comparten a lo mejor lo podemos hacer con estudiantes fíjate que lo estoy diciendo se me está ocurriendo una posible salida a lo mejor lo podemos hacer con estudiantes que suelen ser los usuarios participantes que tenemos a la mano que igual hay un sesgo porque los estudiantes no representan a toda la población de ninguna manera son un grupo pero nuevamente es lo que podemos hacer pues en las districciones metodológicas muchas veces llegamos hasta sí qué quiero hacer pero qué puedo hacer entonces probablemente se pueda reclutar estudiantes dentro de nuestras instituciones hacerles una explicación cuál es el sentido de la investigación y luego conducir estas entrevistas y a partir de conducir estas entrevistas hacer estas observaciones que ellos nos permitan hacer en términos de las publicaciones y compartir los memes y para llegar finalmente a lo que tú decías qué les significa esos memes por qué lo hacen por qué lo comparten por qué no comparten otros que tú te das cuenta que a lo mejor les llegan y no le dan compartir por qué los modifican por qué no los modifican o sea y poder llegar a esos significados profundos y fíjate que pues así más o menos pudiera ser una una salida y luego tratar de ampliarlo a otros públicos donde el reclutamiento es una pachanga pero bueno son parte del reto metodológico que tenemos Enrique a voz de Damiano me pareció entender lo de la nueva caricatura política sí claro por supuesto el meme cuando hace referencia a figuras públicas no parte del vacío es una unidad expresiva que se nutre de una tradición antiquísima en términos de la expresión de la figura pública que tiene miles de años de ocurrir y un chorro de años de estar siendo estudiada de hecho varias de las tesis que yo he asesorado sobre memes le han dado precisamente este este énfasis es decir entender al meme como una caricatura política eso es un trabajo que ya ha sido hecho en varios insisto varios trabajos que yo he encontrado ya nos quedan cuatro minutos y hasta aquí llego gracias perfecto muchísimas gracias doctor Gabriel le agradecemos muchísimo la exposición tan clara tan dinámica como han dicho ya los compañeros creo que nos vamos con más ganas este sería bueno retomar lo que dijo la posibilidad en un futuro volver a trabajar juntos de volverlo a escuchar y también de compartir tenemos aquí compañeros que estudian los memes este Adrián es una de ellas o que hacen muchos memes como José Cerón seguro habrá algo rico para seguir haciendo y pues agradecerle a la gente que nos está viendo en Facebook este nos vamos sumamente contentos y le doy la palabra al doctor José Antonio Pérez Islas que nos va a hacer unos anuncios gracias Gabriela muchas gracias Gabriel estamos entre Gabrieles y Gabrielas fue muy divertido aprendí un montón este sobre todo que soy un fantasmón en estas cosas ¿no? porque me superan en muchos sentidos pero bueno muchas gracias les anuncio tres cuatro cosas la primera es que nuestro libro sorpresamente sobre estos temas ya salió ¿no? muchas gracias al grupo porque prácticamente ellos lo armaron nos da mucho gusto tenerlo ya en papel pero también lo tenemos en digital en nuestra en nuestra página del SIG el segundo es sobre los cursos que ya vamos a empezar el próximo mes estamos planeando cinco cursos uno sobre educación media superior que fue bastante demandado el año pasado otro distinto que es sobre cuerpo y género el tercero sobre políticas públicas en juventud o en juventudes el cuarto cultura cultura digital precisamente armado por este este mismo grupo y uno más metodológico sobre aclastico están todos este invitados a participar y están también en nuestras páginas y en nuestras redes también les anunciamos les anunciamos ya la convocatoria del encuentro del encuentro de este año sobre jóvenes que investigan jóvenes por favor este vean la convocatoria difúndanla para todos los que estén interesados en presentar trabajos se ha armado una serie de mesas bastante amplias vamos a trabajar con mesas en paralelo así que este creo que vamos a tener una participación muy nutrida y finalmente nuestro próximo seminario como ustedes saben tratamos de diversificar los temas y ahora este va a ser el próximo del siguiente mes va a ser sobre uso de drogas en jóvenes que también digo es menos divertido que este pero también es muy interesante otra vez Gabriel muchas gracias espero que no sea la última vez que nos acompañes no además este creo que a partir de aquí varios fans este tuyos nos unimos y te felicitamos por la participación muchas gracias al grupo muchas gracias Enrique muchas gracias Gabriela y nos vemos el próximo mes gracias a ustedes hasta luego José Antonio Enrique Gaby gracias nos vemos gracias doctor gracias a todos no se vayan chicos